Aquí hay uno de los... Ahí pasó, vamos, a ver, a ver... Bueno, yo soy José Antonio, ya me conocéis y voy a hacer la siguiente parte de la sesión de Juegos del Mundo. Os voy a repartir. Uno, dos, tres, cuatro, 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 uno, dos. Bien, vamos a empezar con el primer juego. Los que seáis del mismo número, agruparos. Allá, ¿cuántos uno hay? ¿Cuántos uno hay allí? ¿Cuántos uno hay allí? ¿Cuántos uno hay allí? ¿Cuántos uno hay allí? ¿Cuántos cuatro son los que seáis? ¿Hay otro? Uno, uno, y quince para allá. ¡Joder! Es imposible que para poder un alfantra haya muchos de mis sitios y pocos de mis sitios. Está necesitado para acá. Ya está. El primer juego es muy sencillo. Nos vamos a agarrar así en círculos y vamos a partir de la línea de puntos. Ya es una carrera. Espirando. ¡Girando!